Última entrevista de Kahn Yaman. ¿A quién envió Kahn sus saludos? Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. Última entrevista de Kahn Yaman. ¿A quién envió Kahn sus saludos? Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Kahn Yaman y Demet Ostemir. La entrevista que Kahn Yaman concedió a un fan en las calles de Kahn fue publicada en la prensa sensacionalista. ¿A quién envió un mensaje Kahn Yaman en esta entrevista? Aquí tenéis el vídeo y sus detalles donde se ve a Kahn Yaman increíblemente alegre. Mila nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Última entrevista de Kahn Yaman. ¿A quién envió Kahn sus saludos? Estamos aquí con los acontecimientos de Última Hora sobre Kahn Yaman y Demet Ostemir. La entrevista que Kahn Yaman concedió a un fan en las calles de Kahn fue publicada en la prensa sensacionalista. ¿A quién envió un mensaje Kahn Yaman en esta entrevista? Aquí tenéis el vídeo y sus detalles donde se ve a Kahn Yaman increíblemente alegre. Kahn Yaman está muy feliz estos días. La serie El Turco tuvo un éxito increíble en la feria Mitcom, y se afirmó que Kahn Yaman recibió una promoción adicional por este motivo. Este humor alegre de Kahn Yaman también se reflejó en los violines de un fan que conoció en las calles de Kahn. Kahn Yaman encontró un amplio lugar en la agenda tras una entrevista que concedió recientemente en las calles de Kahn, y el éxito de la serie El Turco en la feria Mitcom 2024. Comunicándose con sus fans de una manera muy alegre y sincera en esta entrevista, Kahn Yaman compartió los nuevos avances en su carrera, la fuente de su felicidad y el éxito de sus proyectos. En particular, esta cálida conversación, capturada por la cámara de un fan, reveló la dedicación de Yaman a su carrera, y los detalles que lo hicieron feliz en este proceso. El éxito de Kahn Yaman y El Turco Kahn Yaman se prepara para lograr un gran avance con la serie de Disney Plus El Turco. El éxito de la serie en Mitcom 2024 hectáreas ha traído la atención no solo de los espectadores turcos sino también de los medios internacionales. El interés mostrado por la serie en Mitcom, y los comentarios positivos de la crítica son vistos como el presagio de una nueva era en la carrera de Kahn Yaman. El interés por Kahn Yaman durante la promoción de la serie en la feria lo posiciona como un actor conocido en plataformas internacionales y que destaca por su talento. Tras este evento, la noticia de que Kahn Yaman contribuirá a las promociones adicionales de la serie demuestra los esfuerzos realizados para que la serie llegue a grandes audiencias. Kahn Yaman en las calles de Kahn Su mensaje a sus fans Kahn Yaman, que se encontró con un fan en Kahn, llamó la atención por su actitud muy enérgica y alegre. En la entrevista con este fan, expresó abiertamente su felicidad y entusiasmo por sus proyectos. La alegría y la actitud relajada que se ven en los ojos de Yaman mientras conversa con sus fans muestran cuán sinceramente Yaman da la bienvenida a este nuevo periodo en su carrera. Durante esta breve entrevista, mientras Kahn expresó su orgullo y felicidad por los avances que experimentó en su carrera, también incluyó un mensaje misterioso. ¿A quién va dirigido el mensaje de Kahn Yaman? En esta entrevista, que llamó mucho la atención de sus fans, Kahn Yaman envió un saludo a alguien con sus sinceras y sinceras frases. Las especulaciones de que este saludo fue enviado a su ex compañero de reparto, y amigo cercano de Met Özdemir se difundieron rápidamente en los medios. La amistad entre Yaman y Özdemir, que atrajo gran atención del público cuando trabajaron juntos, ocupa un lugar especial a los ojos de sus fans. La afirmación de que este saludo estaba dirigido a Demet Özdemir reforzó la percepción de que los dos ex compañeros de reparto todavía se apoyan y tienen un vínculo especial entre ellos. La sonrisa en el rostro de Kahn Yaman durante la entrevista hizo aún más curioso el significado de este mensaje. La creciente energía y el renacimiento de Kahn Yaman Kahn Yaman, que se mostró bastante alegre en su última entrevista, afirmó que ya había pasado por momentos difíciles en su carrera, y que proyectos como El Turco le dieron nuevas energías. El éxito en la feria Mircom, y el hecho de que la serie alcanzara una amplia audiencia publicitaria demostraron una vez más la fe de Yaman y su apasionada devoción por sus proyectos. El interés y los comentarios positivos mostrados, especialmente en el ámbito internacional, demuestran que Yaman se ha convertido en un actor muy conocido no solo en Turquía sino también a nivel mundial. Esta breve entrevista que le hizo a un fan en Kahn recibió una amplia cobertura en los medios como expresión de la felicidad que experimentó Kahn. El éxito de la serie El Turco, y las nuevas oportunidades que trajo a Kahn Yaman El éxito del turco en Mircom 2024 se considera un gran paso para promocionar la serie a nivel mundial y llegar a la audiencia. Gracias a este éxito, Kahn Yaman fue invitado a participar en actividades promocionales adicionales para promocionar la serie. Yaman será parte del éxito de la serie. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. La creciente energía y el renacimiento de Kahn Yaman Kahn Yaman, que se mostró bastante alegre en su última entrevista, afirmó que ya había pasado por momentos difíciles en su carrera, y que proyectos como El Turco le dieron nuevas energías. El éxito en la feria Mircom, y el hecho de que la serie alcanzara una amplia audiencia publicitaria demostraron una vez más la fe de Yaman y su apasionada devoción por sus proyectos. El interés y los comentarios positivos mostrados, especialmente en el ámbito internacional, demuestran que Yaman se ha convertido en un actor muy conocido no solo en Turquía sino también a nivel mundial. Esta breve entrevista que le hizo a un fan en Kahn recibió una amplia cobertura en los medios como expresión de la felicidad que experimentó Kahn. El éxito de la serie El Turco, y las nuevas oportunidades que trajo a Kahn Yaman El éxito del turco en Mircom 2024 se considera un gran paso para promocionar la serie a nivel mundial y llegar a la audiencia. Gracias a este éxito, Kahn Yaman fue invitado a participar en actividades promocionales adicionales para promocionar la serie. Yaman será parte del éxito de la serie. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino.